Una buena noticia podría concretarse en la zona de cavernas en poco tiempo y es que varios convenios harían que a esta zona llegue el internet y la telefonía. Para ser más exactos, se colocaría en el centro educativo y esto favorecería a toda la comunidad. Con la colocación de una antena se podría llegar hasta esta región de Pérez Celedón y que marcaría un momento histórico. Sin embargo, estamos tratando de darle brevedad al asunto y poder instalar por ahora al menos una antena que nos permita tener internet y teléfono en el centro educativo y que la comunidad pueda accesar ahí a la escuela y pueda a partir de lo que tenemos en la escuela gozar de una llamada telefónica o de conectarse a internet o vía whatsapp hacer una llamada y es un recurso que para nosotros ya es un gran avance porque es algo como un sueño que hemos estado siguiendo y que lo vemos ya muy cerca para poder gozar con internet en una comunidad. Que no solamente gente rural, gente muy agrícola, gente muy trabajadora, gente que realmente merece el recurso, pero también es una comunidad que tiene potencial para desarrollar turismo. Esas cavernas y ese río Saabegre para nosotros es un gran orgullo y yo creo que Pérez Celedón se vería beneficiado cuando tengamos un buen acceso y también tengamos el hecho de tener recursos tecnológicos en esas comunidades. Esta opción de colocar internet y telefonía en la escuela vendría a ser de gran ayuda y con un valor más reducido, debido a que realizar esto en la comunidad completa tendría un valor más alto. El verano fue un periodo importante para realizar trabajos en una región que frecuentemente es muy lluviosa. Hemos tenido contacto desde el principio del año porque es clave el tiempo de verano, usted sabe que para comunidades como esas lo que se puede hacer en tiempo de verano es lo que se puede hacer. El acceso por tierra, a no ser que quieran ingresar de manera aérea, por helicóptero o lo demás, pues tendríamos que esperar un poco más. Ahorita estamos con una opción, para cavernas tenemos ya de parte de Claro la avenia para que ellos puedan tener internet para la institución y telefonía, pero no para la comunidad. Para la comunidad se ocuparía un proyecto superior o mayor que habría que invertir, cercano a los 200 mil dólares o algo así para instalar una antena y que toda la comunidad pueda tener acceso a la internet y al teléfono. La noticia caería muy bien en ese centro educativo, que recordemos fue uno de los que más sufrió durante la última tormenta tropical que afectó la zona en octubre del año pasado. Bien, nosotros estamos dentro del proyecto MEP, Claro, Fonatel, tenemos mucha apertura de parte de la gente de Zutel y Fonatel, de hecho el año pasado visitamos la escuela tal vez con mayor dificultad que la escuela Cavernas, y estaba recientemente, ustedes fueron testigos conversando con Juan Carlos de Claro, y también el día de ayer estuve comunicándome con don Humberto Pineda que es de Fonatel, y hay recursos incluso para poder tener internet en la comunidad de Cavernas y telefonía, lo que para nosotros sería un sueño. Con esto se vendrían a equiparar condiciones, algo que muchas veces es difícil en las zonas más alejadas, comentó el supervisor del circuito. Porque lo que queremos es tener igualdad de condiciones y de acceso a tecnologías en todos los centros educativos. El tema principal son las escuelas unidocentes y las escuelas rurales, porque yo sé que en las zonas centrales de Insidro, por ejemplo en la zona urbana, tenemos acceso a tecnologías, pero no estamos dando una educación de igualdad o de equidad, tenemos que llevar el recurso tecnológico también a las zonas rurales, y que las escuelas unidocentes gocen de un buen internet y también de telefonía, porque eso impide que los procesos administrativos y los procesos académicos se realicen de la manera correcta. Buenas noticias para las zonas más alejadas de la región de Pérez Celedón.